Para nosotros es importante la producción porcina, como es también para, sobre todo, la región pampeana. Pero en Córdoba venimos apostando muy fuerte, por eso es importante que este congreso se pueda realizar en Córdoba, que la organización esté vinculada a la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque también es el epicentro que contiene el conocimiento, el estudio, la proyección y el desarrollo para aportar mucho conocimiento a la producción porcina. Y creo que es importante, yo estaba viendo la cantidad de paneles, de disertantes, creo que va a ser un congreso muy provechoso, donde concurren muchos productores y concurren muchos profesionales sobre todo. Así que nosotros tenemos como objetivo seguir generando que la producción porcina crezca, siga creciendo, me parece que tiene un futuro enorme. Lo importante también desde los estados es que tenemos que acompañar a veces la diversidad en cabeza de quien está puesta la producción. En Córdoba los números, por ejemplo, me parece que no difiere mucho del resto de las provincias productoras. El 80% de la producción está en manos del 20% de productores. O sea, y el 20% de la producción está en manos del 80% de productores. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de las productores tienen menos de 50 madres, con lo cual se le dificulta obviamente hacer sustentable la producción. Para eso nosotros que estamos tratando de apoyar la capacitación y sobre todo asociarse. Me parece que un productor asociado a través de distintas formas, y hay muchos ejemplos exitosos en Córdoba, puede ser el camino para que tengamos una producción sustentable. Nosotros queremos que haya mayor producción, pero con productores. Eso creo que es una definición porque, insisto, como pasa en la lechería, el productor porcino es un productor que genera arraigo, territorialidad, trabajo, y eso tenemos que defender.